Estamos haciendo mucho hincapié en lo que es motovehículos también, como transporte. Hemos notado que los conductores de motovehículos circulan con el casco en forma visera, o sea que lo están haciendo en forma inadecuada. Y siempre nos basamos en los antecedentes. Sabemos que hay muchos antecedentes, que el 40% de los conductores que circulan en casco, en motovehículos, circulan con el casco en forma inadecuada. Así que exigimos que lo usen abrochado. También sugerimos en los cascos aquello que ya prácticamente están vencidos. Sabemos que los cascos por lo general tienen una durabilidad de 5 años, pues si no después se empieza a vencer el mismo casco, se empieza a dilatar todo lo que es el correaje. Y bueno, así que estamos de lunes a lunes con la parte operativa. Y al momento vamos reteniendo 3 vehículos el día de hoy. Hoy iniciamos de hora temprana el operativo. Ayer retuvimos 7 vehículos y el martes retuvimos 11 vehículos. Y la camioneta que estamos reteniendo en este preciso momento carece de seguro obligatorio. Sabemos que es sumamente importantísimo circular con la documentación exigible. Así lo exige la Ley Nacional de Tránsito. Y bueno, estamos haciendo mucho hincapié en lo que es documentación y seguridad hacia los conductores. Porque sabemos que al ciudadano es importantísimo controlarlo porque en caso de carecer de este tipo de operativo, hace a que el mismo conductor empiece con la falencia en lo que refiere a las infracciones. El controlar los vehículos en nuestra ciudad nos da la posibilidad de que ellos circulen de forma adecuada. Así que bueno, sacamos y destacamos los controles que venimos realizando en las áreas periféricas también. Estamos controlando lo que es Tránsito Pesado, lo que es Zona Pambay. Sabemos que tenemos una ordenanza como así también en lo que es Costanera y Zona Blasparera. Y estamos haciendo también mucho hincapié en los controles de la alcoholemia. El fin de semana pasada retuvimos 20 vehículos. Si bien las gradaciones son bajas, han mermado a lo que han sido en fin de semana anteriores, en años anteriores, que los grados de alcohol eran elevadísimos. Así que bueno, vuelvo a remarcar y a recalcar que es importantísimo que sigamos con los controles y pregonemos por la seguridad vial. Si le retienen el vehículo al conductor, ¿a dónde debe retirarlo? ¿Qué trámite debe realizar después? Nosotros tenemos el depósito municipal en calle Almafuerte, pasando Caputo, en seguida mano derecha, un depósito que posee techo, así que los vehículos quedan bajo techo, todo monitoreado y con seguridad de la policía y también infantes nuestros. Así que tenemos ahí el depósito y el previo a retirar el vehículo tiene que pasar por el juez de falta como corresponde. ¿Taxis y remises también están controlando? Sí, remises, taxis controlamos. La mayoría poseen la documentación al día, por ahí de cada 10 taxis o 10 remises. Más que nada los remises, de cada 10 tenemos uno por ahí que está en falta, pero bueno, se retiene. En el depósito municipal hoy han quedado el fin de semana, este que tuvimos con los contrales de colemia, retuvimos dos remises en el transcurso de la noche por carecer del libreta sanitario. ¡Suscríbete! 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 Gracias.